Música Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo anecdotario Si, ah caray, este, ya lo vieron, si, es la mejor analogía de cualquier cosa que le puedan ustedes encontrar el sentido Me di un buen guamazo, un gran golpe El escorpión dorado dice que así camina él Así camino yo, ya les dije, pendejo Todo el lago viene, así yo Algunos dicen que el escorpión es tan humilde que baja a la tierra con los mortales Algunos dicen que perdió el piso, se volvió loco y por eso hizo esa súbita visita hacia el sótano, etc El punto es que les voy a platicar como estuvo la onda porque seguramente lo vieron en mis redes sociales Cuál fue el contexto y toda la onda Bueno, ahí les va Hay que partir del punto de una caída Ya güey, por favor, idiota De la naturaleza de una caída Cuando tú ves a alguien que se cae y se levanta es comedia Si se queda en el piso es tragedia Entonces, pues me levanté, rápido Diga, no hay fractura, creo ¿Qué te pasó? Me dio un chingadazo ¿Por qué? Así yo camino Así que por eso nos reímos todo el mundo y por eso está chido, está cagado, está cool Dicho lo anterior, pues resulta que ya les compartiré algún otro anecdotario sobre Tengo Talento, Mucho Talento Que es un programa de talento, evidentemente, aquí en Estados Unidos Dirigido para los latinos Tipo American Got Talent y todo esto Pero a pesar de que es en Estados Unidos, es en español Y el escorpión dorado en las últimas ediciones ha sido parte del jurado Ha sido uno de los jueces El punto es que ya me dan llamado, voy, ya era mi quinto programa en el cual iba a participar Y dije, órale, va, me lo doy Y llegué, todo bien, todo cool Y parte de las medidas de seguridad que se tienen en el programa es que siempre traigas careta Siempre traigas cubrebocas Porque es importante y esa es la base para que todos podamos seguir trabajando Y no haya un contagiadero Ni tú le des en la torre a alguien, ni que alguien te den la torre a ti Entonces es una cuestión de mutuo respeto Antes estaban los jueces así apachurraditos juntos Y ahora está cada que como en su cubículo Para no tener tanta interacción a la hora de estar hablando Lo cual indica que antes de que pensemos a grabar y que nos pongamos en nuestro lugar Antes de eso, pues estamos ahí como cotorreando por la vida Y platicando Y yo trato de seguir teniendo la careta Entonces si ven en esas imágenes Muchos de los que estamos en esa bolita Tienen la mica o tienen el cubrebocas Incluido yo A pesar de que tengo la máscara Y ahí va la combinación del desastre Se hizo un combo de malas posibilidades para que esto sucediera Uno, la máscara del escorpión dorado Dos, súmale que abajo de la máscara del escorpión dorado Tenía yo el cubrebocas Y eso provoca que tenga todavía menos visibilidad Ya se los había comentado en algún anecdotario Que cuando me pongo la máscara a la hora, por ejemplo, de jugar fútbol Te cuesta muchísimo trabajo Porque la pelota está en el piso Y entonces tienes la visibilidad hacia el frente sin ningún problema Pero como está la tela aquí estorbándote Tengo que estar bajando la mirada para ver el piso Porque no se ve el piso Se convierten en algunos puntos ciegos este tipo de cosas ¿Me explico? De por sí la máscara del escorpión Por default me limita la visibilidad Con esta cosa todavía es menos la visibilidad Le sumamos que todavía no comenzábamos a grabar O sea, todavía no estaban todas las luces prendidas del escenario Estaba medio oscuro las cosas La parte del escenario tiene como una especie de pasarelas Como unas tres pasarelas me parece Para que se acerquen un poquito más con los jueces Entre el escenario y la parte de los jueces Hay una separación más o menos como de un metro, digamos Un metro y medio, no sé Y para rematar todas estas circunstancias en contra Vean qué pie estoy utilizando para dar el paso Así es Mi pie derecho es donde me rompí el tendón Para los que no tengan el contexto Miren nada más Miren nada más qué hermosura de tendón Qué hermosura No me vean el trasero Ahí es donde me operaron Todavía no tengo toda la fuerza Toda la fuerza que yo quisiera Entonces se combinó todo eso Y a la hora yo de dar ese paso Entre que no le atino Y no tuve la suficiente fuerza Para sostener todo mi cuerpo Con la punta de este pie Mocos Toma la papá Azotó la marrana Y aparte wey Todo esto está grabado, ¿no? Primero estaba grabado por mi celular Por eso se cae el celular Por eso viven que se cae el celular Porque yo lo había colocado ahí Para que siguiera grabando como un timelapse Como cuando le ponen en cámara rápida Así lo que está sucediendo Entonces ahí había dejado mi celular Entonces grabó absolutamente todo Y por si fuera poco La gente de Pepe Garza Estaba haciendo algunos aspectos Estaba grabando hacia el escenario Y justo cuando me doy el chingazo Estaban apuntándome a mí Entonces ya estaba escrito Que tenía que pasar así Todas las circunstancias que les digo Que estaban sucediendo Y dos cámaras apuntándome A pesar de que el programa No estaba todavía grabándose Estaban dos cámaras Captando todo lo que estaba pasando Entonces Estaba escrito Así debía de ser Y así fue Obviamente todo el mundo se preocupó Cañoncísimo ¿Qué me había pasado? Déjenme enseñarles Este Tengo ahí algunos otros clips Pero bueno Para que vean cómo está En este segundo Ahí está el madrazo Que me di En la espinilla Es como un madrazo triple Y ya el bueno fue acá O más bien Primero fue aquí Y después hubo un par así Instantáneos Rápido Hicimos un buen guamazo ¿Quieren ver cómo quedó? Miren ahí ya salió el mole Y luego de este lado De este lado estuvo leve Fue mucho más arriba Este lado fue mucho más el El golpe que el raspón Y está como ¿Se dan cuenta? O sea Le calculé mal Hasta como me rasuré Me rasuré del madrazo ¿Qué tal? Una forma diferente De depilarse Entonces me pega La orilla del piso Y joder Toma la papa El punto es que sí Medí esos tres guamazos Y luego luego llegaron ahí A atenderme A ayudarme En el momento que me caí Toda la adrenalina Y demás Pues no me dolía casi nada Ninguna parte Y de repente ya me empezó a calar Y ya empecé a checarme Y me di cuenta que tenía Dos o tres madrazos Ya me empezaron a poner ahí Pomadita Todo el mundo Pero medio preocupado ¿No? Pero todo bien Finalmente La distancia que había De la pasarela Al escenario No era tanta Como vieron Los madrazos Radicaron en que En la inercia Que voy hacia adelante Mis dos piernas Chocaron con la parte De la tarima De los jueces Todo lo demás No me pasó Nada No me pasó Ni en la cara Ni de la cintura Para arriba Nada Nada No me dolió En absoluto El problema fue Los dos chingadazos A la hora de ir hacia adelante ¿Me explico? Afortunadamente Porque ustedes saben Lo difícil que la pasé La otra vez Cuando me rompió el tendón Que no podía caminar Para ninguna parte Y necesitaba ayuda De todo Agradecí a Diosito Que nada Me lo haya regalado Como para el anecdotario Pero no pasó No pasó a mayores Sigue Dijo el árbitro Y seguimos grabando Ya como sin nada Obviamente Lo usamos ahí Como de botana El escorpión dorado Sigue insistiendo Que así camina él No es cierto Sí, porque soy humilde Y bajo con los mortales Pero bajo de putazo yo Y él es muy humilde Y por eso va Y muestra eso Así era ¿Qué opinas Del madrazo que me di Mi amor? Háblale aquí al micrófono ¿Qué opinas De mi madrazo que...? Es que fue muy chistoso Aparte de ver Cuando hiciste el video De jajajajiji Me pegué No, sí Jajaja No, fue muy chistoso Y yo pensando Sí, pero cuando llega A la casa Se va a tirar así Eso no pasó Sí, obviamente Le dije Le voy a mandar Este mensaje a Dana Rápido Antes de que Antes de que le digan Se cayó Y se vaya a asustar O alguna cosa así Y le mandé videíto Y ya llegué Y ya pues Si Dana Y los niños Estaban muertos De risa Al ver mi caída Risa y risa Estaban Ya sé Obviamente Hasta yo me reí Que me sigue doliendo Entonces Pues bueno Así las cosas muchachos Y ya Pues ni pedo Me quisieron ahí Como revisar Además Yo siento bien Todo ahorita O sea He seguido caminando Y como si nada O sea Siento Siento todo Como muy superficial ¿Me explico? O sea el madrazo Si me tocas Así fuerte Pues obviamente Si me duele Pero si tocas Alrededor Si camino Si tengo este Impacto En la pierna Donde me di el madrazo No pasó nada Puedo seguir como si nada Entonces Esperemos que no tenga Secuelas Pero bueno El punto es que Ustedes lo pidieron Y aquí está el anecdotario De por qué me metí Ese madrazo Espero que haya servido Por lo menos De entretenimiento Para todos ustedes Los miles y miles Que tienen TikTok Y los miles y miles Que tienen Instagram De visitas Pues vayan a verlo Cuantas veces Se les pegue Su regalada gana Y si se ríen Tendrán 10 años Sin orgasmo ¿Valió la pena? Ha valido Cada maldito segundo Los quiero mucho Síganme en las redes sociales En el resto de ellas También ahí estoy subiendo Nueva información Y ya sabes que Vamos a estar Subiendo muchas cosas Para ustedes Viene la semana que viene El combo El close up A Umbrella Academy Ya están disponibles Las combo news Tengamos una edición especial De el anecdotario Que subimos A principio de la semana Donde una chica Clara Porque contactó A una persona A mi nombre Todos esos detalles Ahí están Seguimos produciendo Videos obviamente Y también está El escorpión al volante Ya El escorpión al volante Con Freddy Mercury ¿Qué? ¿Cómo se logró eso? Chequenlo ustedes Ahí en el canal De El Peluche en el Estuche Mientras tanto Vámonos Que aquí espanta Yo soy Alex Muriel Pasará el chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!